Ah, 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 ah Ok, ah, después de tres años Este es mi show Donde nada importa, ese soy yo Un loco en el micro, chota, ya llegó Voy al compás del bajo Están las joyas que les traigo Sonando en tres pianos No voy a hablaros de la droga que nunca vendí No voy a hablar de muñecas hinchables aquí De cuánto follé, de cuánto bebí De cuánto gané, de cuánto perdí Si voy a rapear hasta morir Así sentí el estímulo y crear el vínculo Crisis en la calle, pero no en mi vestíbulo En mi sótano, mi laboratorio, en mi cuarto Un padre viene con su hijo y me pido un autógrafo Y paso tanto de tópicos Mitos, quiero comerme un coño hasta que tenga hipo Perdona si mi lírica es explícita Tranquilo, chico Son metáforas ahí fuera Lo llaman hip-hop Que auténtica esta música El árbol madre de avatares Mi selva está con brúsqueda en mi búsqueda Tirando al tirano al precipicio como egipcios A Mubarak Pies en el suelo ya Manos en el cielo, chan Saco la sal del mar y curo tus heridas en cada vida Mira la ilusión que viene y va El rap es corazón, sus latidos son mis sílabas Píllalo H.I.P. H.O.P. Frases en base Sí, aprendí del tote Hace frío y fuera Puede que me esconda Ya es de día No he dormido Y mi litera llena ropa Está Están vanagloriándola La calle y la droga No es más real Eso no identifica el rap Estoy cantando y calentándole la oreja A mi colega Cuando vuelvo al racho Acaba ya Si los raperos somos puro ego Paso de to Cualquier pureta en chaqueta Es mucho peor que yo Peor colega El que se liga a tu ex El que prepara una cena con vela Cuando tú no estés Y después de tres años Vuelvo al género Chota el niño loco del micro La encima le voló Pueden intentar hacerlo como yo Pero Solo será un intento Creen o Chota no hay dos Yo salí con flow Al nacer La doctora me vio Y se puso a ese beatbox La música compadre Es una puerta grande A veces se abre Y es como hablar con Dios La música es el sexo Si es buena quieres el doble La música entretiene al suicida Y al inestable Solo tengo mis palabras Y los cojones de mi padre Cuando llego yo Llegan las manos en el aire Yeah Ey El Chota está aquí de vuelta He estado escribiendo un montón de canciones Para darosla En la puta mano Del corazón a vuestros oídos Yeah Espero que lo disfrutéis mucho Está caliente Está saliendo del horno Puedes ver el humo saliendo del micro Yo puedo verlo Ah Siente esta mierda Hey Bienvenidos a la historia Donde nada importa Donde todos los emblemas se liberan Ya la hora El disco de Chota Amor sin miedo Esto viene de lo más profundo Manos en el cielo Bienvenidos a la historia Donde nada importa Donde todos los emblemas se liberan Ya la hora El disco de Chota Amor sin miedo Esto viene de lo más profundo Manos en el cielo ¡Gracias!